Una vez más, Telenoticias te trajo la primicia del sopetazo de energía eléctrica que desató el caos en Puerto Rico. Y desde cada punto estratégico, nuestros reporteros te hicieron testigo de la noticia. Con luz o sin luz, te mantenemos informado a través de Facebook Live y Live Streaming de TelemundoPR.com. Porque cuando necesitas saber, somos los que somos. ¡Gracias!